a este aquí hay otro pero ahora me voy cortándolo a mi a vos y este otro me dio la libra de sal desconfiado bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Katy Batres y miren este día los trajimos a a que ustedes vean como cortamos unos ocortes no se como le llaman a estos ocortes porque estos ocortes como que es primera vez que nosotros los aprobamos bueno que aquella vez cuando venimos al al festival de las nonas y los trajeron a dar un recorrido ese día los aprobamos vean y ahorita vamos a a bajar uno quitando la sal miren porque vaya los que están ya maduros son un poquito duros y los otros no entonces ahorita vamos a a mostrarles como los bajamos y vamos a probar uno vean vaya miren aquí están bajitos los ocortes miren y se acuerdan bueno ya bajaron como dos meses con el festival vacunas en agosto y miren como está todavía cargado miren ahí están la cajita ya vamos a bajar si miren nos dieron permiso la señora que viniéramos a bajar unos ocotes miren ya que está bien cargado y como ellos casi no se lo comen no se lo comen yo voy a acudir no ay no me gusta como acudido tenes que cortarlo no pero es que he cortado como lo vas a cortar esos pintillos que están ahí cuáles pintillos esos que están ahí cuáles por tu cabeza mira pues no pintillos están pintos mira míralo no es que más a la buena echámonos ahí mejor pues esos otros amarillitos que están ahí no pues tenés tenés hay que ponerlos para mientras vayan miren estos se ven que están verdes por eso pintillos miren pues miren pues estoy listando yo quedo así como están los ajíbe ya vamos a ver miren ve pero este jocote sabe como que estás comiendo hojas verdes vea vea algo así sabe como que están comiendo eso miren te voy a lavar porque lo vas a echar porque no porque es que ya no puedo andar con bolsa que ya me van a romper yo te lo voy a bajar y vos los vas a recoger y como los voy a a a recoger miren porque yo como voy a echar a la bolsa estos que están aquí vea así ve pinta aquí te lo bajo patrona, mira aquí ve, si pero con la mano mira aquí ve, te digo, ay ya anda, mira ve voy a cortar y ya después lo voy grabando vaya anda ya mi esposo bajando ya los ocotes yo ya recogí unos que sacudió ya no caen pero estaban buscando como los más maduritos porque miren, aquí están los ocotes esos los más maduritos están bien dulces están bien dulces están bien dulces y miren, se han caído bastante ahí pueden ver ustedes botado te revientan qué duro la gaga va a venir corta esto no, está verde no hombre esta mujercita cuál bebé cuál bebé eso ahí hay otro a la par ve a este ajá aquí hay otro, mira pero bráme y voy cortándolo vaya pues a mí a vos vaya vaya y este otro no, este no no qué cara me saliste no, este es algo duro si es que este ya está ve ya está empezando a amarillar y que estás haciendo nos dijo la señora vayan a cortarle medio de la libra de sal una sirenita ¿qué quieres hacer? quiero ya tocar aquí para ver si me no me tiene una patada no te pica no me tiene una patada dale un poquito de sal no, no no, no no, si es mansito el desconfiado no o la vaca vaya bien a la vaca nueva vamos a ver a la vaca eso es mi cornella esta toda bobosa me quiere morrer te come la mano si, no me murdió si, no me murdió si, no me murdió si, me pasó con la encilla toda bobosa este y ya voy a enseñar unos tomatitos que hay que ir por ahí ya les vamos a mostrar mira el tamaño si, allá vamos mira que ese parro todavía se ha quedado con dos alones tío tiene o no dos tiene cada vez a ver y hasta el tomate mire pues jajaja para hacer la toma la entomata de aquí ahí me tiene chipirilla mire aquí yo me he 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 heep no, yo me he 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 Pocionan mangas de chile o de chile de poquillo. Miren, ve. Ya ves lo que te bajó tu esposo, va. Y así me estaba... Y así me estaba regañando. Ahí con las hablen bien ricas. Como que estás comiendo jatejocote. También rico paco. Delicioso. Así es feliz ella, miren, ve. Vale, chile. Vamos a ver si hay una mata por ahí. Esos tan ricos con salva. Puro aquellos niños que salen en la tele. Está rico. No hay mucha gala. Pura vaca comiendo salva. Se va a hacer daño cosas. Esto me lo voy a ir para la casa. Ahí es lo de la estripada. Chazal, limón y chile. Me han gustado, la verdad, bastante. Y se ve que es buena la temporada. Vamos a ver cuándo hay. Ya. Ajá. Ajá. Y va a cocinarle para dar ganas. Acá lo más para que le dé más ganas. Ajá. 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 A ver si te gusta boca. Los malas van, a los suscriptores no se hacen sufrir así, fíjate. Ah, pues si no quieren subir, vengan y luego vamos a comer aquí todo. Pero no has dicho dónde andas. Aquí ya les voy a ir al Festival de la Nuna en Rosario de Mora. Buenos días, buenas tardes, colocho. Cantón Las Barrosas. Cantón Las Barrosas. Ya no como más porque me van a templar los dientes. No es nada, una bala tirando el cartucho. A ver que si les gustó este video, no olviden compartir, suscribirse, activar la campanita, notificaciones y nos vamos a ver hasta la próxima. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!